Hola chicos, algo diferente hoy, al menos el idioma. Este video no está en alemán, sino en español. Entonces, si eres español o algo así, aquí tienes una advertencia. No te suscribas a este canal. Porque este es el único video en español. Todos los demás videos están en alemán. O en otros idiomas. Bien. Este es un servidor de mi querido amigo SLBKSB. Y ahora voy a continuar. Esta es básicamente la segunda parte. Solo en español. Y vamos. Aquí estamos ahora. Si quieres saber qué pasó antes, tienes que ver el video anterior. Y por supuesto el video de mi amigo. Lo vinculo aquí. ¿Dónde paré? Oh, sí. Exactamente. Roca. Necesito Roca. Construyó una máquina. Que hace... Roca. Ella estaba aquí antes. Pensé que estaba bien porque honestamente funcionó. Construyó una nueva. Ahí está ella. Funciona un poco diferente. Con sheets. ¿Qué es eso? Sí. Pero afirmo que las rocas de la otra máquina... Que la puso aquí. Esta es un fail, creo. Ha 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 ha. Es genial. Sí. Live on camera. Entonces la máquina que trabaja con sheets. Hay un bloc de TNT ahí arriba. Esto está duplicado. Como puedes ver. Entonces hay... De ahí salen números infinitos. Eso es hasta sheets, en mi opinión. Y obviamente... Destruyo más de lo que él quería. No importa. No es mi problema. Y afirmó que aquí también había roca o neta. Entonces... Saco algunos. Ojalá sea suficiente. Es decir, tengo que llenar algunas cuevas. ¿Y si mi colega ve esto? Probablemente no. Por el idioma. Esto es un fail. No quiero hablar mal de él. Digo demasiadas cosas negativas sobre él. Pero que es porque... Comete muchos errores. Te lo diré aquí. Honestamente. Yo juego con él. Y habrá razones para eso. No puede ser tan malo. Bueno, necesito la roca porque quiero llenar cuevas. Con rocas. Odio las caries. Entonces cuando he quitado algo y luego hay una cavidad. Eso es mucho para llenar. Bien. Este es un capítulo muy aburrido ahora. No tengo ganas de editar el video. O mejorarlo. Entonces tienes que soportar eso. Pero puedo decirte algo mientras tanto. En español. Que por ejemplo... Sí, por supuesto. ¿Por qué hablo español? ¿Por qué hablo español? Yo... Hablo español porque aprendí español en la escuela. De hecho, involuntariamente. Ojalá la roca sea suficiente. Yo era muy malo en español. Pero... Por alguna razón puedo. Extraño, ¿no? Muy misterioso. Muy, muy misterioso. Que pueda hacer esto. Eso no estuvo bien. Si los otros jugadores aquí... Desafortunadamente estás usando... Hex, por ejemplo. Pueden ver en la oscuridad. O a través de paredes. O cosas por el estilo. Claramente me distancio de estas cosas. En mi opinión... No tiene nada que ver con el rojo. Honesto cuando... Um... Las limitaciones naturales que existen en el mundo real. Cuando se... Roca... Roca y pietra... Oh, sí. Roca y pietra. Sí. Eso me confundió un poco. ¿Dónde me detuve? Habla tanto en español no es fácil. Nada. Y casi nunca hago eso. Te acabo... De... Decir. Sí, claro. Algunos otros jugadores... No mencionaré ningún nombre aquí. Estás... Estás usando trucos aquí. Y no juega completamente honesta. Honestamente como lo defino. Si miro de ser realmente es honesto. Porque aparentemente en la mayoría de los casos... Se admite abiertamente que se utilizan esos trucos. Así que apenas me lo ocultan. Pero sospecho que todavía me lo están ocultando. Creo que alguien no me dirá sobre el uso de un truco. No sé si también hay un conyuntivo en español. Probablemente. Oh, no. Esta cueva está casi llena. Probablemente ya he comenzando varias oraciones. Y no lo he completado. Pero no importa. Este es solo un video aburrido. Y el foco principal está en Minecraft. Entonces, este juego aquí. Ah, tengo que tener cuidado de no estrellarse. Eso sería malo. O si la pietra tiene que ir aquí. Porque el lugar permanente visible. Terminado. Eso es suave. Suave como el culo de un bebé. Vomito. No. Como debería saber algo así. Suave como una pared suave. También saco estas pietras porque creo que todavía puedo usarlas más tarde. Para decoración, por ejemplo. Quizás más adelante me encuentre en una situación en la que necesite pietras blancas. O en la que quiero pietras blancas. ¿Quiero? ¿Quiere? Ni idea. A veces necesitas pietras blancas. Hay más pietras blancas de las que pensaba. No puedo hacer esto por mucho tiempo. Habla español y jugar es difícil al mismo tiempo. Así me que... ¡Quiero! ¿O no? No puedo hacer esto por mucho tiempo. Mena de hierro. Suficientemente. Así que sin duda volveré a hacer el próximo video en alemán. O en inglés. Hablo inglés también. Mi inglés es mucho mejor que mi español. Naturalmente. Muy bien. Después de esta cueva, basta con español. Y si eres español, suerte. Y... Si estás interesado en este formato, lamentablemente tienes que aprender alemán. O tal vez no. Depende de cuántas vistas... Cuántas vistas españolas obtengo. En paréntesis, probablemente cero. También porque el tema no es interesante nada. ¿Quién está viendo Minecraft? No termina aquí. Entonces el video tampoco termina. O si, además, hablo francés también. Un poco. Muy poco. ¿Por qué no aprendí eso en la escuela? ¿Por qué hablo francés? Sí, tampoco. Bueno, tal vez quería molestar a alguien con eso. Quería por la mente de mi amigo que estaba aprendiendo francés en la escuela. Pero ha aportado poco. Sí, esta estúpida pietra aquí se llama Andesita, creo. ¿O no? Sí. Andesita. Andesita. Sí, eso fue muy inteligente de mi parte. Nomás rocas. Entonces, hay una extensión. Finalmente prometí. ¿Será este agujero? Puedes escuchar eso desde su habitación por la noche. Estamos robando algunas rocas. La broma fue una insider. Nadie podrá entenderla. Se trata de mi hermano. Y él no habla español. Yo creo. Ciertamente no. Pero puede hablar latín. Entonces puede ser que él pueda entenderme. Sí, mira, esto. Pero soy esquéptico. Soy muy esquéptico. Pero entonces se me ocurre algo. Puede crear subtítulos en YouTube. Y lo usé el otro día. Era gracioso. Pero sería mucho trabajo. Escribir todo esto. Entonces, volviendo al tema. ¿Puedes escuchar eso desde yo? Habitación por la noche. Básicamente este es el mismo esquema que con That is what she said. O That's what she said. ¿Puedes escuchar eso desde yo? Terminamos la cueva. Solapa cerrada. Mono muerto. Me pregunto si esta frase existe en español. La fresa picada. Probablemente no. ¿Me lo hierro también? Ah, no. Eso es suficiente. Me duele el cerebro. Suficiente español hablado por hoy. Entonces, este es el final de este gran let's play. Casi 14 minutos. Al final me dirijo a mi nueva base. Bases en alemán. Y luego puedo terminar ese video en exactamente 14 minutos. Eso significa base de puta. O algo así. ¿Alguien dejó mi puerta abierta? ¿Qué debería eso? No importa. O 14 minutos. Gracias por vernos y chao.